La aspirante a la candidatura presidencial por la bien dependiente Margarita Zavala anunció que buscará obtener un millón de firmas para lograr su registro ante el INE. Desde la colonia del baño en la Ciudad de México, en la ceremonia de arranque de recolección de firmas, la expanista por medio de un teléfono móvil usando la aplicación diseñada por el INE tomó la primera firma de apoyo a un simpatizante que se acreditó con su credencial de elector y se identificó con el nombre de Martín. Por eso vamos a ir a pedir firmas, vamos a hacer la proeza de juntar un millón de firmas para que esta alternativa sea viable. Es un millón de firmas que nos obliga a ir a pedir la firma, a buscar a los ciudadanos, a tocar las puertas, a mover las almas. Y les pido dos cosas. Primero, cada firma que ustedes consigan, cada firma que ustedes pidan, cada firma que se da no es un simple trazo, es un sí a un México mejor. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratin México.